sexto vídeo tutorial hablaremos sobre la gestión de menús junto con jungla vienen preinstalados cuatro menús de tipo predeterminado hay un menú principal o main menu hay un menú de usuario o user menu un menú superior o top menu y otros menús o del menú estos cuatro menús son los que sirven como base como referencia para la creación de nuevos menús en cuanto a operaciones tenemos dos tipos de operaciones operaciones con los menús propiamente dichos y operaciones con los ítems o elementos del menú empecemos con las operaciones de menú con los menús podemos crear publicar editar o corregir también podemos copiar y finalmente eliminar los menús creados esto lo hacemos desde el gestor de menús acá podemos apreciar los menús predeterminados main menu user menu top menu y adder menu adicionalmente aunque se han creado otros que vinieron en las páginas de ejemplo bien el botón nuevo podemos crear nuestro primer menú así le vamos a llamar primer menú le ponemos un título le ponemos una descripción y finalmente cuando queramos publicarlo vamos a tener que ponerle un nombre pero ya como módulo le vamos a poner menú 1 recuerden menú 1 como módulo lo guardamos estos datos y aparece en la lista de menús el menú primer menú ahora vamos a los módulos y vamos a buscar ese menú 1 que acabamos de crear muy bien ya lo encontramos pero en este momento está desactivado está despublicado hay que habilitarlo con esto ya podemos verlo a ver visualizamos en el sitio y ya en la parte superior izquierda aparece menú 1 pero aparece vacío vamos a crearle elementos vamos a crearle ítems de menús con los menús también podemos borrarlos hay que seleccionar un menú por ejemplo acá este acá y lo borramos ya está borrado con todos los elementos que podría tener dentro también podemos corregirlos editarlos podemos agregar más información y esa información adicional se guarda podemos corregir y lo guardamos bien ahora sí con nuestro primer menú vamos a crearle sus elementos internos o llamados ítems hay dos tipos de ítems de menú que son los más importantes los de enlace interno y los de enlace externo también hay separadores y alias pero ese es un tema menor empecemos con los de enlace interno los de enlace interno tienen varias este varios subtipos hay menús de artículos menús de búsqueda de contactos de encuestas enlaces web servidores de noticias y uno de usuario y finalmente uno que se llama rapper para colocar vídeos de youtube empecemos creando un ítems de menús de tipo artículo vamos a crear primeramente un par de secciones aprovechemos las que ya existen en este caso la sección de tipo fax le ponemos un nombre por ejemplo preguntas frecuentes un alias que en este caso es opcional y lo guardamos vamos a crear un segunda una segunda sección dentro de este menú que estamos creando sección sección que sea la sección de noticias que son noticias que ya están creadas no lo estamos creando en este momento estamos aprovechando las que ya existen en los datos de ejemplo de la instalación de yumla muy bien acá guardamos y ya tenemos en lista dos ítems de menú dentro de estos de estas secciones vamos a seguir subdividiendo para ver un poquito algo más complejo y le vamos a agregar dos categorías a cada sección en este primer caso la categoría general dentro de fax le ponemos un nombre un alias y acá es importante eso de acá lo guardamos dentro de preguntas guardar muy bien ahí es donde le damos el nivel la jerarquía que es la con la que aparece en este momento agregamos uno más una categoría adicional en este caso vamos a agregar la categoría novedades así le vamos a llamar le ponemos un título un alias pero antes de guardarlo vemos que acá hay un error no lo hemos guardado en el nivel correcto deberíamos ser guardado dentro de preguntas frecuentes ahora corregimos el error dentro de preguntas frecuentes ahora sí ya aparece novedades dentro de preguntas frecuentes bien vamos a continuar con dos categorías más para la sección de noticias acá tenemos una primera categoría de últimas noticias le ponemos el título un alias y su ubicación correcta dentro de noticias y su ubicación correcta dentro de noticias guardamos ya tenemos la estructura pero falta visualizarla falta artículos que tengan como contenido podemos agregar más artículos aparte de los que ya existen podemos elegir cualquiera de los artículos que ya estén disponibles dentro de los datos de ejemplo de la instalación de Joomla le ponemos un nombre y estos artículos acompañarían a los artículos que ya vienen dentro de cada categoría o sea le estamos agregando a general otro artículo adicional previamente ya tiene sus propios artículos creados a últimas noticias también le vamos a acompañar con uno nuevo con otro adicional aparte de los que ya vienen con la instalación original seleccionamos un artículo de los que ya existen vienen bastantes artículos ya como datos de ejemplo tres páginas miren vamos a elegir este que se llama bienvenido a Joomla lo ubicamos le damos un nombre un alias y posteriormente lo vamos a guardar muy bien ahora vamos a ver cómo queda qué resultado tiene nuestro trabajo para lo cual previsualizamos el sitio vemos que ya en el menú de inicio en la portada ya dentro de preguntas miren ahí hay categorías y dentro de cada categoría hay ítems como lo que hemos creado en últimas noticias también está bienvenido Joomla más los que existían anteriormente en destacados ahí están los últimos vamos a crear ahora una encuesta solamente viene en forma predeterminada una encuesta podemos crear otras encuestas podemos crear nuestras propias encuestas en este caso aprovechemos la que ya existe la única y aparecerá dentro de la de los ítems la opción que se llama encuesta adicionalmente podemos grabar un elemento que se llama wrapper wrapper nos va a permitir enlazarnos con sitios web de páginas web como youtube para poder visualizar en nuestro sitio web algunos enlaces sin necesidad de ingresar a youtube tenemos que copiar el url acá copiamos el url de youtube de un vídeo ya previamente grabado en youtube y eso lo copiamos acá en parámetros básicos a ver ahora previsualizamos nuestro sitio un refresco y ya aparece la opción venus donde podemos ver el vídeo que hemos capturado muy bien eso sería todo